¡Se come una Sanchi! Porque la verdad es que no lo entiendo Y vamos a empezar El primero es Steve Mandanda El portero francés del Olympique de Marsella Y este ya fue muy utilizado en el FIFA 15 Para hacerse plantillas de la Ligue 1 Y la verdad es que es un porterazo El siguiente es Samir Handanovic Y es del Inter Pero es el Loveno Este la verdad es que va bien Para hacerse una Serie A Porque al ser Loveno no va muy bien Con otros que sean por ejemplo Italiano o de otra nacionalidad Pero la verdad es que es un porterazo Y yo también lo utilicé en el FIFA 15 Y es muy bueno El siguiente es un clásico Es Gigi Buffon Porterazo donde los haya Y es italiano y de la Juve Che, ¿por qué decide Buffon? Todo el mundo lo conoce Y todo el mundo cuando haga una Serie A Lo va a pillar En el siguiente pues ya nos encontramos Al gran Iker Casillas Que este año No lo va a utilizar tanta gente A no ser que se hagan un equipo de españoles Porque es que está en el Oporto Y la Liga Portuguesa es un poco hercida No creo que nadie se haga una plantilla De la Liga Portuguesa para jugar Y si se la hacen Por coger a una casilla El siguiente es Lloris Ya sabéis que es un portero francés Que juega en la Liga Inglesa En la Premier Juega en el Tottenham Y la verdad es que También es un portero muy utilizado Para hacerse Barclay Porque es muy bueno Y la única pega Es que el francés Para hacerse un equipo de ingleses O algo así Pero vamos Siempre se ponen a Mangala O algo de central Y va muy bien El siguiente es Berleno Que es el segundo mejor portero De la Liga Alemana Un portero que Puede estar más barato Para hacerse un equipo de la Bundesliga Para no tener que comprar a Nogier Y la verdad es que es otro porterazo El siguiente es Peterset Ya sabéis que es portero De la República Seca Que está este año en el Arsenal Que ahí en la foto sale sin su gorrito Deberían de ponerlo con el gorrito Y usted hay que decir De él, ¿no? Todo el mundo lo ha visto Durante muchos años En el FIFA En el Pro Y siempre viene ese Taísimo Un porterazo Entramos en el Top 3 Y aquí está Como no Tibatu Courtois Este para mí Es el mejor portero del juego Aunque tengan los otros más medias A mí me gusta más Courtois Porque es hartísimo Y para Para todo Las versiones que salen después De Top Son malísimos Pero el normal es bueno No entiendo por qué Y aquí está Tibatu En el Top 3 El segundo mejor portero del juego Es De Gea No, no No está en el Madrid Está en el Manchester Porque al final se ha quedado allí Y para hacerse un equipo Premier Es el mejor que hay Porque El mejor portero de la Liga Inglesa La única pega Si hacéis un equipo de ingleses Es que es español Pero Está en la Liga Inglesa, ¿no? Y el mejor portero del juego Por segundo año consecutivo Es Manuel Neuer Esto lo sabía ya todo el mundo Que iba a venir Setaísimo Y ahí está, ¿no? Para hacerse un bundle de liga Va a costar Unos pocos de millones Y nada, chavales Espero que os haya gustado Poco a poco Iré haciendo top de esto Y un saludo a todos Y de buen rollo Ay, deja un like, ¿no? La fucka London To Jamaica O ¡Suscríbete!